hola qué tal cómo estáis mi nombre es lola temprado y estos son las cosas de la lola en el vídeo de hoy os voy a enseñar a decorar este botijo que es súper antiguo lo tenía yo en mi casa de creo que toda la vida y que tiene un valor sentimental importante para mí le voy a hacer un cambio de cara voy a modificar un poquito el aspecto y espero que os guste le voy a dar una capa de eso para proteger ya que el botijo es de un material poroso y lo que tengo claro hasta ahora es que voy a pintar desde la línea de debajo de los pitorros hacia abajo lo hago con una esponja así dando pequeños golpecitos para que quede bien impregnado el botijo y esto lo que le va a hacer es de imprimación para que agarre todo mejor y deje la superficie de ser porosa una vez que está completamente dado y seco le voy a dar una capa de pintura blanca voy a preparar un fondo porcelana porque quiero hacer como si estuviera el botijo metido dentro de una capa de enlosado o porcelana o petrel que se llama de todas las formas le doy una capa bien completa hasta que quede totalmente seca una vez que está bien seco voy a pegar la servilleta con pegamento para decupar no lo aplicó de una vez sino que lo voy a poner por parte al final como lo voy a poner metido entre flores pues me ha gustado muchísimo esta servilleta que tiene un fondo blanco y está maravillosa en tono fusión como siempre hago marco una banda central donde tiene que ir el dibujo y voy a pegar centrando bien la servilleta en el lugar donde tiene que ir colocado presiono ligeramente con la mano y a partir de ahí ya voy aplicando el pegamento y voy pegando sin exceso siempre tiene que ir muy poquito pegamento para que no quede exceso y no se ablande la servilleta demasiado estas servilletas son de la web dipinto de blue tienen unos diseños preciosos si por casualidad os gusta este diseño pero cuando vayáis a pedirlo no lo tienen hay miles de dibujos miles de diseños diferentes que seguro que os van a encantar o sea que por colores por tamaño por forma vaya a quedar plenamente satisfecho con ello así tengo que irlo pegando por las dos partes hasta que quede completamente adherida una vez que ya está toda pegadita le pongo un plástico por encima y voy a pasarle la mano para evitar la típica burbujita que se van haciendo y asegurarnos que queda bien pegadito totalmente pegadito una vez que la servilleta está totalmente seca voy a pasar a darle por encima una capa completa pero sin exceso esto le va a servir de protección para que cualquier gotita de agua o cualquier cosa que le caiga por encima no afecte al trabajo aunque después lo vamos a proteger muchísimo más y va a resistir la intemperie el sol el agua y todo lo que le caiga por encima no me digáis que no está quedando fino y bonito como un corazón una vez seco entre en función el color negro lo que estoy haciendo es los filitos porque como digo quiero hacer un falso enlosado y estos son esos bordes redondeados característicos que llevan ese tipo de petrel y además el borde este que tiene gordito el botijo se presta muchísimo para hacer este tipo de decoración me estoy ayudando de mis ruedas giratorias para poder hacerlo lo más derechito posible una vez que ella tiene el bordecito de arriba hecho y otro chiquitito que le he hecho en la parte de abajo voy a empezar a hacerle los clásicos desconchados que lleva la porcelana estos son golpes que se supone que se han dado encima que se ha caído la parte blanca y que aparece el desconchado del petrel de la porcelana o como queráis llamar ese sistema tan bonito se hacen así un poco al azar como cuando se cae y se da un golpe y se desconcha seguro que alguno de nosotros o casi todos tendréis piezas de porcelana bien platos jarrillos cacerola ese tipo de desconchado es el que hay que hacerle dependiendo del grado de antigüedad que se quiera para el trabajo se le hace más cantidad o menos cantidad voy a utilizar ahora un rosacalesita para disimular la diferencia del liso servilleta y su pintura como el fondo del diseño lleva unos puntitos como una hoz lunarito chiquitito en rosa yo voy a continuar hacia la parte blanca añadiendo le a algunos más de forma irregular no por todos los sitios lo mismo unos más chiquititos unos más grandes y totalmente asimétrico este color tierra de siena tostada tradicional es súper apropiado para hacerle el óxido que se genera cuando hay un desconchado en la porcelana le he añadido un poquito de agua a la pintura para que quede más fluido y le voy a dar así por encima del negro y un poquito también alrededor pero no por todo igual sino así por unos laditos más y por otros menos incluso con el dedo le voy quitando el exceso de algunas partes esto es muy importante para tener un buen efecto de autenticidad veis le doy así un poquito alrededor del es concha y yo en todos y cada uno de ellos por unas partes más por otras menos mirad qué bonito han quedado los lunar y yo en la parte de atrás dice que sea un botijo decorado la porcelana por todos los sitios por unas partes más intensos por otras menos y vosotros diréis y esa parte de arriba que está tan así como sucia es el efecto que yo quería conseguir y mantener este botijo tiene muchísimo tiempo tiene muchos muchos años yo lo he lavado bien lo he frotado con un estropajo y lo he enjuagado y esos son manchas de la edad las típicas manchas que generan los años y quería conservar ese punto de antigüedad que tiene tan bonito así que quería mezclar la porcelana deteriorada del paso de los años manteniendo la antigüedad y la solera que tiene mi botijo mi porrón el brillo intenso se lo voy a dar a la porcelana con este barniz de poliuretano que me va a permitir que se moje que le dé el sol del frío y cualquier inclemencia exterior voy a protegerle la parte de arriba que quiero que se quede mate y me voy a salir al exterior le voy a aplicar dos capas una encima de otra pero también tenéis la opción de utilizar este tipo de barniz que el líquido y así no tenéis que proteger la parte de arriba porque no es spray hay que agitar muy bien el bote y darle por encima como os digo protegiendo la parte que no queráis que se os quede brillante y aquí está ya una pieza de familia que la conozco desde pequeña en mi casa que mantiene la solera con esa parte de arriba intocable y esta porcelana tan brillante y tan bonita de la parte de abajo espero que a vosotros también os guste si es así hacérmelo saber en un comentario decidme también desde qué lugar del mundo me veis y que os quiero mucho gracias por estar gracias por compartir y os mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo